Buena linda cuarenta, que me está cojeciendo Estas cosas a las mujeres que me están arrojizando Cerveza, que macho está codiciado Cuando les muere la grande historia Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Ay, esta vez me la tengo Y en la historia de batalla Me lo llevo haciendo, a mirarte bailando Ay, esto es una puesta Que no vemos de tanto Una linda morena Que nos está cojeciendo Estas cosas a las mujeres que me están arrojizando El macho está codiciado Cuando les muere la grande historia Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Música 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 Música